Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta You know we go, where the feeling is right, you know we go, where the groove is hot You know we go, where the feeling is right, feeling is right, feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto en fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it up, where the feeling is right You know it up, where the groove is hot You know it up, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto en fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Amigos, qué calor, esta máquina bailando Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar Baila, 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 baila You know it all, where the feeling is right You know it all, where the groove is hot You know it all, where the feeling is right Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar El ritmo de la noche, tanto fiesta Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Ritmo de la noche, sound of piensa Vamos a la playa, a mí me gusta bailar Ritmo de la noche, sound of piensa